cómo están todos bienvenidos otro episodio de la arboleda sagrada ustedes ya saben que en tiempos anteriores me pidieron un tema un solo vídeo sobre la segunda venida en lugar de darles un solo vídeo he decidido darles varios vídeos pero dividiendo el tema entre varios sub temas el recurso que estoy utilizando para darles una excelente información con respecto a la segunda venida es este que se encuentra aquí es un libro escrito por mi amigo robert l emilet que se llama viviendo en la hora undécima un libro excelente como ustedes ya saben delgadito pero poderoso el día de hoy veremos el capítulo 10 del libro si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal así sabrán cada vez que salga un nuevo vídeo aquí en este canal les invito también que puedan ver los otros vídeos que tengo disponibles aquí en el canal los vídeos más largos tratan temas doctrinales específicos o temas históricos de la iglesia también hago otros estudios sobre jesucristo y las escrituras espero que puedan disfrutar esos vídeos sin demorar más vamos entrando al tema del día de hoy el capítulo 10 de este excelente libro aquí está la imagen de este libro que es uno de los varios libros que escribió mi amigo robert l emilet el título traducido es viviendo en la hora undécima preparándonos para el regreso glorioso del salvador el libro contiene 20 capítulos en total y este vídeo tratará el capítulo 10 que se llama esperando la hora del gran día ese título se basa en doctrina y convenios la sección 35 versículo 15 les recuerdo que robert l emilet fue profesor de la historia y doctrina de la universidad de brigham young en un momento también sirvió como el decano de educación religiosa en bYU leamos entonces el capítulo 10 el hermano millet escribe cómo debemos sentirnos como miembros de la iglesia de jesucristo sobre el hecho de que vivimos en la hora undécima el tiempo del sábado por la noche cómo nos hace sentir saber que estamos viviendo una época en la que más y más profecías se están cumpliendo el salvador declaró a sidney rigdan y se predicará el evangelio a los pobres y a los mansos y estarán esperando la hora de mi venida porque ya está próxima y aprenderán la parábola de la higuera porque ahora mismo el verano se aproxima así le dijo cristo a sidney rigdan en doctrina y convenios 35 los versículos 15 y 16 tres meses después el profeta recibió la revelación registrada como la sección 45 de doctrina y convenios un oráculo que da a conocer muchas de las señales de los tiempos miráis y observáis la higuera dijo el señor y la veis con vuestros ojos y cuando empieza a retoñar y sus hojas todavía están tiernas decís que el verano ya está próximo así será en aquel día cuando vean todas estas cosas entonces sabrán que la hora está cerca y acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del señor si las señales de la venida del hijo del hombre así dijo cristo en doctrina y convenios 45 los versículos 37 al 39 en otras palabras los fieles estarán esperando la venida del señor con emoción y dulce anticipación uno de los desafíos que enfrentamos es anticipar ese día sin obsesionarnos con él debemos estudiar y reflexionar profundamente en la santa palabra acerca de lo que está por venir no para que podamos hacer una crónica y correlacionar y preparar fórmulas y distribuir listas y establecer horarios específicos sino para que podamos preparar nuestras almas adecuada adecuadamente para ese acontecimiento sublime bien podríamos preguntarnos nuestro señor y salvador viene que necesito hacer hoy para prepararme para mañana que esfuerzos puedo hacer ahora para asegurarme de que cuando él venga le dé placer ver mi rostro en qué tipo de actividades podría involucrarme que me hagan sentir cómodo y confiado en ese momento que elementos de mi vida y estilo de vida persona y personalidad debo desechar para poder disfrutar de esa medida de iluminación espiritual que tan desesperadamente necesito en estos últimos días son excelentes preguntas que nos hace el hermano Millet y él sigue escribiendo curiosamente las tres parábolas de preparación que se encuentran en Mateo 25 señalan cosas específicas que ustedes y yo podemos hacer para prepararnos mejor tanto a nosotros mismos como a nuestras familias y a quienes están a nuestro cargo para recibir al señor que viene Jesús enseñó bienaventurados aquellos siervos a quienes el señor cuando venga halle velando porque se enseñará y hará que se sienten a la mesa y les servirá porque aquí él viene en la primera vigilia de la noche y también vendrá en la segunda vigilia y vendrá de nuevo en la tercera vigilia y de cierto os digo que ya ha venido como está escrito de él así dice la traducción de José Smith del evangelio de Lucas capítulo 12 versículos 40 al 42 qué extraña declaración cómo es que nuestro señor viene en la primera vigilia de la noche y también en la segunda y tercera vigilia además cómo es que ya ha venido el élder Bruce R. McConkie ofreció las siguientes perspectivas él dice uno de los grandes incentivos que anima y atrae a los hombres a vivir una vida de rectitud personal es la doctrina de la segunda venida del Mesías muchas revelaciones hablan de las señales que precederán al regreso de nuestro señor otras hablan de los eventos trágicos pero gloriosos que asistirán y acompañarán su regreso a la tierra y aún otras recitan el bien y el mal que caerán sobre los vivos y los muertos en ese momento todo esto se conserva en las sagradas escrituras para que los hombres sean inducidos a prepararse para el día del señor el día en que se vengará de los impíos y derramará bendiciones sobre los que aman su venida doctrina y convenios 133 52 perdón 50 al 52 y el segundo libro de tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al 10 el élder maconqui sigue diciendo a todos los ministros del señor a todos los miembros de su iglesia y de hecho a todos los hombres en todas partes lo que a uno digo a todos lo digo se les ha aconseja que esperen con rectitud la venida del señor sin embargo la mayoría de los hombres morirán antes de que él venga y sólo aquellos que vivan entonces se regocijarán o temblarán según sea el caso ante su presencia personal pero todos los que se prepararon serán recompensados como si hubieran vivido cuando él vino mientras que los inícuos serán castigados y asignados su parte con los hipócritas como si vivieran en el mismo día del terror y la venganza así en efecto el señor viene en cada vigilia de la noche en cada ocasión en que los hombres son llamados a enfrentar la muerte y el juicio así escribió el élder Bruce R. McConkie en su libro Doctrinal New Testament Commentary el primer volumen las páginas 674 al 677 el hermano el hermano Millet sigue escribiendo vigilar el fin casi siempre ayuda a manejar adecuadamente los medios o dicho de otra manera ser consciente de lo que está por venir puede ser extremadamente valioso para saber cómo manejar mejor las circunstancias desafiantes y las situaciones difíciles de ahora si mi matrimonio es realizado por alguien que tiene el poder de sellar cuando el sellador casa a mi esposa y a mí por el tiempo y por toda la eternidad es mucho más probable que centre yo mi atención en construir una relación fuerte y duradera que si la ceremonia fuera simplemente una ordenanza civil entre comillas hasta la muerte nos separe saber que las familias están destinadas a atravesar el velo de la muerte y continuar eternamente me motiva a hacer un esfuerzo apreciable perdón un esfuerzo apreciable para perdonar asumir lo mejor y trabajar incesantemente para hacer de nuestro hogar un pedacito de cielo en la tierra y de los miembros de la familia una familia eterna steven r covey enseñó con sencillez comiencen con el fin en mente al hablar de la venida del señor en gloria y considerando los eventos que deben suceder el apóstol pedro preguntó qué clase de personas habéis de ser en santa conducta y en piedad esperando y apresurando para la venida del día de dios en el cual los cielos siendo encendidos serán desechos y los elementos se derritirán con calor abrasador así dice segundo pedro tres los versículos once y doce la nueva versión internacional traduce el mismo pasaje de la siguiente manera puesto que todo será destruido de esta manera qué clase de personas debéis ser deben vivir vidas santas y piedosas mientras esperan el día de dios y apresuran su venida si bien el día de la segunda venida de cristo sin duda está fijo como lo fue el día de su primera venida hay cosas que podemos hacer para apresurar nuestra propia preparación recta y apurar el establecimiento de Sion en enero de 1831 el señor jesús se dirigió a james colville un ministro metodista que demostró brevemente interés en el evangelio restaurado cristo dice ve y bautiza con agua preparando la vía delante de mi faz para la hora de mi venida porque el tiempo está cerca ningún hombre sabe el día ni la hora más de cierto llegará el que recibe estas cosas me recibe a mí y será reunido conmigo por el tiempo y por la eternidad y además sucederá que a cuantos bautices con agua les impondrás las manos y recibirán el don del espíritu santo y esperarán las señales de mi venida y me conocerán así dijo cristo en doctrina y convenios la sección 39 los versículos 20 al 23 en verdad aquellos miembros de la iglesia de jesucristo que cultivan el don del espíritu santo y disfrutan de sus dulces frutos estos son los que habrán llegado a ser como él y que entonces en ese gran día verán a cristo tal como es así pueden referenciar primer de juan capítulo 3 versículos 1 y 2 y ellos esas personas de los cuales acabamos de hablar y ellos lo conocerán el siguiente capítulo hermanos del libro se llama las ropas hermosas de sion que será el capítulo 11 el título se basa en el libro de isaías el capítulo 52 versículo 1 lo vamos a leer en el siguiente vídeo ya hemos terminado con el capítulo 10 de este libro excelente viviendo en la hora undécima preparándonos para el regreso glorioso del salvador sobre lo que nos ha enseñado el hermano millet en este vídeo hermanos díganme qué aprendieron ustedes de qué manera estamos esperando al gran día del señor cómo puedo utilizar el don del espíritu santo para esperar las señales de la venida de cristo y conocerlo hermanos qué información les gustó en este vídeo o este capítulo o quizás fue una información nueva para ustedes dejen sus comentarios en la sección que está abajo favor de compartir este vídeo con los demás para que más personas puedan disfrutar de este capítulo 10 de este excelente libro del hermano millet inviten por favor a sus amigos y a sus familiares que puedan suscribirse al canal para que puedan disfrutar del contenido que les comparto y como siempre hermanos espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del evangelio de jesucristo nos veremos en el próximo vídeo les mando un abrazo muy fuerte deseando que estén muy bien cuídense mucho que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo aquí en la arboleda sagrada nos vemos hermanos chao en la arboleda